He visto crecer este estado, esta ciudad, a su gente Güero, usted no ha crecido en este estado, llegó aquí hace 25 años, mismos que ha dedicado a incrementar sus cuentas monetarias y sus lujosas propiedades He visto sus niños, sus jóvenes, sus mujeres, sus hombres y sus sueños Güero, usted ni siquiera ve a su familia, ¿cómo cree que pueda ver el sueño de los demás? Sus hijos van desbalagados a la buena de Dios, usted de plano no ve gran cosa Dispuesto a trabajar, a luchar sin descanso, trabajar por esta casa que es de todos y para todos, nuestro urano Güero, qué bueno que esté dispuesto a trabajar, pero seamos honestos Usted siempre ha trabajado para su beneficio personal, no le ha importado traicionar a los que lo apoyaron Pero le doy una noticia, no basta con estar dispuesto a trabajar, hay que hacerlo bien, eficazmente, con honestidad y sin traiciones Abramos nuestros ojos, nuestro corazón, veamos los nuevos horizontes Güerito, güerito, si los tenemos bien abiertos Vemos clarito por dónde va, o mejor dicho, por dónde va su mujer, que es la que lo manda ¿A poco no? Güero, hoy termina usted con una etapa donde se aprovechó de los que lo apoyaron Quiere sacar ahora un cucharón, para aprovecharse aún más de Durango y su gente Pero le tengo otra noticia, los duranguenses tenemos buena memoria Y sabemos que es un traidor, que no es gente de fiar Mejor regrese al DF, donde los ha podido engañar